¿Lo sabías? El arquero de la selección de Panamá, José Guerra, quien atajó en la noche en la cual la selección argentina celebró la tercera estrella en el Estadio Monumental, cuando los dirigidos por Scaloni vencieron a su selección por 2 a 0, reveló que es seguidor del millonario y también contó lo que le generó jugar en el Estadio de River Play. Guerra contó lo siguiente, jugar contra Argentina en el Monumental fue un partido aparte, porque soy hincha de River y fue una motivación, quiero jugar en River algún día, siempre me llamó la atención lo que hizo Gallardo, en Chiriquí, Panamá, somos hinchas de River. Y a vos, ¿qué te parecieron las declaraciones del arquero de Panamá en donde reveló que es hincha de River y que algún día le gustaría jugar en el club?